Bien, seguimos en el Observador TV. Vamos a hablar ahora con una mujer emprendedora, empresaria, que además preside una fundación de la que le vamos a contar enseguida. Se llama Isabel Chakirian y está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Sos la CEO de Atma, una marca que está muy presente en todos. Sí, me acuerdo cuando conocí a mi marido, las primeras cosas que me dijo es, me dice, ah, Atma, dice la palancana de mi abuela. Claro, el que viene por ahí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo definen ustedes a la empresa? ¿Qué hace Atma? Atma actualmente tiene 65 años. A lo largo de la historia ha cambiado bastante lo que hace. Al día de hoy, quizás lo que más nos define es que somos la industria al servicio de la industria uruguaya. Trabajamos, el 80% de nuestra facturación actualmente es hacer insumos para otras industrias, para la industria de la bebida, industria alimenticia, lácteos, agroquímicos. Hacemos muchos envases e insumos para otras industrias. ¿Eso implicó un cambio en lo que era históricamente la producción de la empresa? ¿O no? Sí, bastante. Porque uno la asocia con productos de consumo. De hogar, exacto. Eso es lo que naturalmente todo el mundo le viene a la mente porque es lo que se ve en la góndola del supermercado, lo que ve el consumidor final. Hace unos 11, 12 años la empresa dio un vuelco estratégico bastante grande que implicó esa movida de pasar de los productos de hogar a tener más foco en los productos industriales. Seguimos con la línea de hogar, por supuesto, y es una línea interesante para nosotros, pero el crecimiento se ha dado más por los productos industriales. ¿No es una empresa uruguaya? Es una empresa uruguaya. Es uruguaya, pero está instalada en otros países. Estoy encantada porque Atma Argentina está haciendo publicidad en Tinelli y entonces no hace publicidad gratis de este lado de la orilla. Pero originalmente, la Atma de hace 65 años, sí, estaba el Atma paulista que estaba en San Pablo. Había una Atma en Argentina y otra en Uruguay y lo que hacían era rotarse los moldes entre los tres países. Después esas Atmas se fueron comprando, se fueron dividiendo y ahora queda la Atma Argentina que se dedica a hacer electrodomésticos y Atma Uruguay que nos dedicamos a productos de plástico. ¿Chakirien es un apellido armenio, me decías recién? Sí, armenio francesado. ¿Cómo es eso? Tuvo su pasaje por Francia. ¿Cómo es eso armenio francesado? Mi abuelo cuando se fue de Armenia, se fue en la guerra en 1921, cuando fue la invasión turca-armenia, salieron de Armenia y llegaron a Francia sin documentos y le preguntaron ¿cómo te llamás? Y se derivó en que se llamara Victor Shakirien. Lo transformaron en francesa. Bueno, acá hacía lo mismo, ¿no? En los puertos de Montedeo hacían lo mismo con apellidos que sonaban un poco complicados para el castellano y los transformaban un poco. De hecho, uno de los hermanos terminó en Estados Unidos y se terminó llamando John Shakirien. Entonces eran dos hermanos con los apellidos totalmente distintos. Y acá le ponemos el tilde en la A, la D casi que no se usa, me imagino. Acá en Uruguay soy Isa. Mi nombre y apellidos ya son demasiado complicados. Y entonces es una empresa familiar en la cual tú en qué momento asumes la responsabilidad de dirección. Bueno, yo estoy en ATMA desde el 2003, o sea, cuando se empezó a dar este cambio estratégico del que te hablaba. Y, bueno, la empresa empezó a participar mi abuelo como director y accionista de la empresa. Después mi padre. Pero siempre estuvieron los dos desde el directorio. Ninguno de la familia directa había estado en la operativa de la empresa, en la operación. Yo fui siempre, mi familia tuvo otros negocios y estaban en otras cosas. Y, como te decía, en el año 2003, después de la crisis, fue como, nos pegó bastante duro en su momento. Y hubo que reinventar la empresa de alguna manera. Y ahí fue cuando, bueno, mi padre me dijo, necesitamos a alguien con tu perfil. Yo como soy un poco orgullosa, le dije, bueno. ¿Cuál era tu perfil? Con alguien, bueno, yo había trabajado cinco años en auditoría, había pasado por empresas grandes. Ya me estaba recibiendo de contadora en ese momento. Estaba empezando mi máster también, mi MBA. Y, bueno, alguien con una visión un poco más estratégica, joven, con otra cabeza que tuviera otra visión de las cosas. Y, bueno, esas discusiones de padre e hija que, bueno, un poco, yo soy un poco orgullosa también. Un poco. Y, bueno, si ese me aprecias a mí es porque aprecias a alguien con mi perfil, no porque soy tu hija y todas esas conversaciones. Y, bueno, se dio así. ¿Y qué edad tenías ahí? Tenía 26 años. ¿Y cómo era para una mujer de 26 años asumir un cargo de responsabilidad en una empresa así importante, digamos? La verdad es que no fue nada traumático porque teníamos un equipo de, en su momento, la verdad es que el equipo que teníamos con el que trabajamos era bastante horizontal, ¿no? Los gerentes, yo la verdad que en la industria no sabía nada. Aprendí ahí, estuve dos años prácticamente instalada en la fábrica para aprender de qué se trataba. Yo sabía mucho de números, de estrategia y de no sé qué, pero de plástico no sabía mucho. Y había uno que era fuerte en comercial, otro que era fuerte en producción. Entonces, bueno, trabajábamos bastante en equipo. La verdad es que de las cosas positivas que tiene una crisis es que uno pone foco en las cosas que tiene que poner foco. Claro. Entonces, el hecho de ser mujer, el hecho de ser la hija de y todas esas cosas, será que a mí en ese momento no me importaba porque la prioridad era sacar la empresa adelante. Teníamos dos tercios del personal en seguro de paro. La verdad que la cosa estaba complicada en serio. Y bueno, la verdad es que como todas esas cosas menos relevantes pasaron a segundo plano y estábamos todos con la mina bien puesta. Entonces, la verdad yo no lo sentí. Sí, por supuesto, pasaban cosas divertidas como iba a las ferias y era de las pocas mujeres. Entonces, tenías a las promotoras todas vestidas para hombres, no para uno. Me llegaban los almanaques de los proveedores con chicas. No, se te mueve un pelo. Claro, yo qué sé. Venían los proveedores, vienen hasta el día de hoy los proveedores con el regalo de fin de año y es un almanaque de una chica así de como en situación un poco comprometida, digamos. Entonces, es como, claro, es raro ser mujer en una industria manufacturera. Pero bueno, la verdad es que me divierte. ¿Es complicado el ambiente de la industria? No, la verdad es que, como te decía, acá, digamos, en nuestro ambiente, con la industria con la que nosotros nos movemos, con los clientes nuestros, la verdad es que hemos podido trabajar en muy buena relación y realmente nos ven y los vemos como socios estratégicos. Sí, a veces cuando vamos para afuera, como te decía, en las ferias o vamos a hablar con algún proveedor, quizás ahí sí siento como un dejito más de machismo. Más en el exterior que acá. Exacto, más en el exterior que acá. Quizás acá, ya de Cisatma y bueno, tiene otra presencia. Sí, afuera, que somos uno más. Sí, quizás un dejito más de que al principio me ningunean un poco, pero bueno, la verdad es que lo he aprendido a capitalizar. Los dejo que me ninguneen un poco y cuando se enteran que soy la que firma el cheque, ahí como que se empieza a aportar que lo uso a mi favor, digamos. Y además, soy la presidenta de la Fundación Corazoncitos. ¿Qué es la Fundación Corazoncitos? La Fundación es el resultado, digamos, de un grupo de padres que tenemos hijos con cardiopatía congénita. Mi segundo hijo tiene una cardiopatía congénita. Cuando estaba embarazada, en el quinto mes de embarazo, me enteré que a mi hijo le faltaba la mitad del corazón, básicamente. Y en términos sencillos, ¿no? Médicamente es un poco más complicado, pero en términos sencillos... Para que se entienda. Exacto, le faltaba la mitad del corazón. Y bueno, de ahí en adelante nuestra vida cambió bastante, ¿no? Cambió bastante en la práctica y en lo que pensamos, en cómo encaramos muchas de las cosas que después encaramos en la vida. La verdad que desde que nos enteramos de que Agustín tenía este problema del corazón, hasta el día de hoy pasamos muchísimas cosas. Realmente es un milagro que esté y que esté bien como está ahora. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene seis años y medio y es como... Yo tengo un poco humor negro y siempre le digo a Canessa que menos mal que mi hijo tiene medio corazón porque si tuviera un entero no lo aguantaba, porque es un infierno. No, no, no para. Y la verdad que todo eso que hemos pasado lo único que nos hace es recordar la suerte que tenemos en la vida de que este hijo esté y esté bien y la suerte que tuvimos de haberlo detectado a tiempo y de haber tenido los medios y las posibilidades de darle el mejor tratamiento. Entonces eso que nos pasó a nosotros y le pasó a algunos otros padres, bueno, juntos con otras familias decidimos armar corazoncitos para ayudar a otras familias y para cambiar un poco la realidad del tratamiento de las cardiopatías acá en Uruguay. ¿Y cuál es la clave de un diagnóstico temprano de una cardiopatía? Bueno, como tú bien decías, la clave es el diagnóstico temprano. Las cardiopatías congénitas no se curan, pero sí se pueden tratar. Entonces la clave para un buen tratamiento es la detección temprana y eso se puede hacer en el embarazo o en cuanto nacen. La detección en el embarazo se hace básicamente a través de la ecografía estructural, que fue en el momento que me lo detectaron a mí y que ahí es el ideal porque imagínate, bueno, yo me atendé acá en Montevideo y con todas las posibilidades, pero imagínate una familia de artigas que el niño nace. ¿Y no es una ecografía obligatoria además esa? No es una ecografía obligatoria la estructural al día de hoy, sí es tradición, digamos, de los médicos, es práctica común. Pero, como te decía, imagínate un niño que nace en el interior del país, lejos, en la otra punta de Montevideo, y que se entera que su hijo tiene una cardiopatía después de que nació. Entre que ese niño lo trasladan a Montevideo y tratan de operarlo, cuando llega ya está súper inestable y sus posibilidades de sobrevida son muy bajas. Entonces, por eso la importancia de la detección precoz. Cuando nosotros nos pasó todo esto, un día nos empezó a sonar el teléfono con, che, ¿sabes qué? Me han pasado tu número, ¿mi hijo tiene una cardiopatía o me enteré que estoy embarazada y que mi hijo tiene un problema del corazón y tal? Y dicen, bueno, che, esto que nunca habíamos escuchado hablar de una cardiopatía congénita, ahora pateas una baldosa y salta uno. ¿Cómo es esto? Claro. Y ahí nos enteramos que nacen 450 niños al año con cardiopatías congénitas, que es una de las primeras causas de muerte neonatal acá en Uruguay, y que con pocas cosas se puede mejorar mucho. Entre esas pocas cosas es mejorar la detección en la ecografía estructural y mejorar la detección en los controles neonatales que hacen los médicos. Para eso, en Corazoncitos, lo que estamos haciendo es, ahora, en los próximos meses, estamos por confirmar la fecha ahora, vamos a hacer una capacitación, vamos a traer médicos del exterior y demás, que en eso Roberto Canesa, que es el vicepresidente de la fundación, es el que está liderando todo esto, vamos a traer médicos del exterior para armar una capacitación y que los médicos de acá entiendan cuáles son las últimas tendencias para detectar las cardiopatías y tratarlas durante el embarazo. Y, bueno, para los controles de recién nacidos, lo que estamos haciendo es, ya desde hace tiempo que venimos trabajando, es en que los centros hospitalarios hagan un control que es muy sencillo, que es a través de una lucecita infrarroja, a través de un oxímetro, para los que lo conocen, medir el nivel de oxígeno en sangre de los bebés. Eso te da la pauta si el niño está bien, si el nivel de oxígeno es normal, es porque el niño está bien, y si está mal, no quiere decir que tenga una cardiopatía, pero sí quiere decir que precisa más estudios, a ver por qué es que tiene menos nivel de oxígeno en sangre de lo normal. ¿Y ustedes desde la fundación hacen solamente difusión o también hacen aporte de dinero o compran equipamiento? Nosotros el aporte de dinero a los casos en particular no hacemos, eso sí apoyamos a las familias que quieren hacer colecta o una campaña de recaudación de fondos para tratar su caso, si los ayudamos en todo lo que precisan, pero no apoyamos a un caso en particular porque eso es mucho más complicado. Lo que sí hacemos es apoyar, es como una organización que está en medio entre el ambiente médico y el ambiente del paciente. Entonces queremos acercar a que los médicos estén mejor formados, ayudar a los hospitales a que tengan todo este protocolo para hacer el procedimiento de oximetría. Y a las familias sí los ayudamos, ya sea con estas campañas o para recaudar fondos. O ahora, por ejemplo, en el marco de la Semana del Corazón, que vamos a hacer charlas para las familias, para lo que nosotros llamamos cómo vivir con un corazón diferente. O sea, médicos nutricionistas, psicólogos, cardiólogos, que ayuden a las familias en distintas temáticas para entender mejor cómo es esta vida con un corazón diferente. Y en el marco de la Semana del Corazón, mañana tienen una actividad. Exacto. Mañana tenemos una actividad. Nuestra Semana del Corazón es un poco larga, dura como 20 días, porque la Semana del Corazón de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular es del 29 de septiembre al 5 de octubre. Nosotros empezamos un poquito antes, además, porque los chicos tienen las vacaciones de septiembre y demás, entonces empezamos un poco antes. Y mañana empezamos todas las actividades nosotros, mañana en el Teatro Movie a las 20 horas, donde van a actuar cinco artistas, que la verdad que es un placer tenerlos a los cinco en el escenario, que son Gustav, Manuela Silveira, Jorge Nasser, Pablo Fabregat y me falta uno. Ah, si lo tengo acá. Si lo tengo, te asisto. Y me falta uno. Bueno, ya nos va a salir. Y bueno, hay varios conductores que nos van a acompañar, entre ellos Cecilia Bonino, amiga de la casa, y bueno, vamos a hacer una actividad muy linda para dar a conocer todo lo que estamos haciendo, compartir con todos los corazoncitos esta actividad y recaudar fondos para llevar todas estas actividades. ¿Se paga una entrada? ¿Cómo se puede...? Las entradas están a la venta, ya pasó el aviso, en la página web de MUBI o en las boleterías de MUBI desde 250 pesos. Y bueno, los esperamos mañana a las 8 de la noche. A las 20 horas. 20 horas en el Teatro MUBI en Montevideo Shopping.